Jacob, te vuelvo a decir de que, PM, significa tarde. No Nico, PM significa mañana y, AM, significa tarde. Como siempre tan gilipolla, agente, o la XDS me olvido lo del video. Bueno para comenzar, hay que buscar un coche. Jacob, ¿tienes un coche? Claro claro, tengo un coche de un motor V10 de 700 protones integrados con 3 potenciales físicos de la raíz cuadrada de 8 igual de, con asmo derfuker de caca con bananas e el pene de Chuck Norris mezclado con leche. Ese, es, tu coche. Es la hostia, mira las llantas, sus frenos AB2, mira su detalle de color, es un infernubus. Lindo coche, ¿no? El mío es el de atrás de ese. No me jodas, esta porquería es tu coche. Mira la cagada esta joder. Bueno entremos de una puta vez a esta mierda. Ah, joder, hasta la radio la tiene defectuosa. Pero que porquería. Tú no tienes ni siquiera un coche, así que mejor no hables. Sí, pero prefiero no tener un coche, a que tener esta porquería, además yo ya me voy a comprar uno, o más de un coche y va a ser bueno, no como esta mierda. 32 minutos, 13 segundos y 58 mil milésimos después. Joder, cuida mi coche. Esta mierda no se puede cuidar, al menos tiene pintura. No es pintura, es papel con crayón. Tenía que ser. Mira, ahora tu cagada esta, se está parando. Déjate de criticar mi coche, además quizás se quedó sin gasolina. Tiene la gasolina llena, mira, lo pillas. Joder Jacob, yo te enseñaré a conseguir un coche bueno de la manera más legal posible. Ve ese coche de allá, bueno vas a ver. Muy bien hijo de puta, sal del coche, ahora ve con tu puta madre. ¿Bet Román? Perdón, ¿Bet Jacob? Así se consigue un coche, y no puedo creer que haya confundido a Román con un drogata imbécil de mierda. Ah, un silo, puto Jacob de mierda, ya aguanto tus asquerosos porros, pero esto no lo puedo soportar a 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 ¿Qué quieres? Soy la oscura. Mira Jacob lo que has hecho, nunca se puede confiar en ti ni siquiera para cuidar el basurero. Eres la razón por qué existen las moscas. Si, ya tengo una razón para poder vivir. Con permiso, uso conchudo. Mira lo que haces Jacob. Mira que pedazo de coche con el que nos hemos topao, este si es un inferno. Sale hijo de puta, o si no me sudas la polla. Pelea por el coche subnormal. Jejejeje. Porque Jacob, joder otra vez no, y por si fuera poco la pasma te ha visto pedazo de soplapollas. Arriba las manos o si no disparamos. Joder, quiero descansar. Déjame aquí, quiero que después me busques al hospital. Ah, Jacob XD, espero que te haya gustado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni siquiera sabes reírte como la gente. Mira ese auto de ahí, se parece a mi coche. ¡Aaah! Me tienes hasta los huevos con tu cagada esa que no se le puede llamar ni siquiera mierda. Me voy de aquí, ándate, puto Jacob. ¡Mierda, como jodidos cojones ahora me escapo de Jacob! ¡Aaah! Nico, aquí estoy. ¡Joder mierda Jacob, Jacob estás bien! ¡Joder mierda Jacob, Jacob estás bien! ¡Auxilio, mi amigo gilipollas está bajo este tren, auxilio! ¡Ayúdenme por favor, ayúdenme! ¡Waaah, puto tren sal de aquí! No, Jacob, ¿por qué has hecho cierta gilipollez, como tan imbécil, retraído de mierda? No queda nada de él, solamente su alma en alguna parte del mundo. ¡Ayúdenme por favor, ayúdenme por favor, ayúdenme por favor, ayúdenme por favor! Bueno, solo me queda ir a ver tele y tomar, drogarme, dormir y luego me haré un amigo inteligente que me insulte todo el tiempo. ¡Joder, ahora estoy pensando como Jacob, pero que estupidez! Hola, este es el noticiero de cara de tele, y hoy tenemos una noticia especial. La gente afirma que un beso salió volando del cielo, pero un viejo pullado de por ahí, lo vio salir volando delante del tren, milagrosamente está vivo tal imbécil, se identifica como Little Jacob, o como se diría en inglés. Little Jacob. Ahora vamos a hablar de Chuck Norris, es un tío llamado Chuck Norris que nació en estación del PES. Así que Jacob está vivo, lo voy a ver al hospital. Jacob estás bien? ¿Qué se siente salir recién del hospital? Nico, son demasiadas preguntas para un día. Pero lo que puedes hacer por mí es dejarme contar unos chistes, bueno este es el primero. ¡Mimer acto! Un tomate, segundo acto. Una cámara de fotos, tercer acto. El tomate posa para la foto, como se llama la obra. Tomate una foto, jajajajaja, me parto. ¡Quieres popos! Yo no soy hijo de él, putos polis porque matan a mi amigo, solo yo lo puedo matar van a ser gromo hijos de puta a alguien. Lo matamos porque los chistes son muy malos para los humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!